Son bienvenidos, obviamente, ya que esto nos ayuda y nos permite tratar de que la gente que nos provee los productos pues nos mantenga los precios, ya que obviamente si nosotros tenemos precios fuera de los rangos establecidos se pueden realizar investigaciones o algo para ver quién es el que está subiendo y bajando precios más de lo debido. Gracias por ver el video.